¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Muy buenas a todos, chavales. Estamos en Apex Legends. Soy Fesbac. Y chicos, en la partida de hoy os enseño cómo hacer que vuestro tridente, ¿vale? El coche de Apex Legends salga volando y poder recorrer distancias, bueno, de locos, ¿vale? De locos. A ver, os aviso que os puede salir mal y caer en el vacío, ¿vale? Porque es bastante impredecible, pero es como un bug divertido, ¿vale? No es un bug, por ejemplo, que ya sabéis que no voy a traer al canal este que hay con Rampart y Cripto, ¿vale? Porque me parece que es un bug en el que aprovechas demasiado ventaja sobre los enemigos, ¿vale? El tema de poder estar disparándoles y todo me parece una locura y por eso no lo quiero traer, porque me parece un glitch, que ese glitch puede ser vaneable. Pero este, en cambio, no sacas ninguna ventaja, simplemente es divertido, te echas unas risas y bueno, lo mismo, te caes al vacío y te... bueno, y ponéis todos, pero... Pero al menos quedará algo divertido, ¿vale? Como durante la partida no enseño cómo es, ¿vale? Os lo voy a explicar aquí en una intro, más así brevemente. Es que con Octane, ¿vale? Se puede hacer con otros personajes, creo, si no me equivoco, con Horizon, también con la Q puedes hacerlo, pero bueno, yo lo vi en Reddit, ¿vale? Y esto no lo he descubierto yo, os lo digo ya, lo vi en Reddit, un clip y me pareció divertido y lo hice en directo. Y es que con Octane si utilizas el jumppad y lo lanzas para que quede una parte del jumppad como dentro de la cápsula, ¿vale? Ya sabéis que cuando tienes el jumppad se puede quedar un poquito dentro el jumppad de la cápsula y con eso ya estará todo hecho. Simplemente tienes que ir con el tridente, chocarte, no hace falta que utilices el nitro contra la cápsula y si lo haces bien, yo fallo algunas veces, en el directo lo he estado probando porque no tengo mucha experiencia en hacerlo, ¿vale? Pero simplemente si te chocas contra la cápsula donde está puesto el jumppad te impulsa a tomar por saco. Bueno, ya lo veréis en la partida, lo estuve haciendo en ese mismo directo varias veces, pero bueno, en esta partida lo usamos y además ganamos la partida, así que bueno, aprovecho y lo traigo al canal, ¿no? Yo os digo, queda divertido, no es un bug que puedas aprovechar en tu ventaja, todo lo contrario, seguramente te salga mal y tal, pero bueno, las risas que te echas o le caes encima una parte y te parte la cara, ¿vale? Que también puede ser que también me pasó en el directo. Pero queda algo bastante divertido, también aprovecho para deciros que hoy voy a hacer directito, tenéis el enlace abajo en la descripción, vamos a darle ahí a unos Apex Legends muy frescos. Y nada, chicos, decidme si os mola el bug, si ya lo conocí, yo ya os digo, lo vi en Reddit, me gustó, dije voy a probarlo en directo y cuando salió, tío, es la leche, es la leche, me reí bastante, la verdad. Así que chicos, no me enrollo más, os dejo con la partidita y espero que os guste. Toma esto, te lo vas a gozar. ¡Hostia! Vale, I take it. Gózatelo. Eso sí, si ves un arma, déjamela que tengo una para 20. Thank you. Perfecto. Vale, este se pega. Vamos para allí. He tirado Q. Se da una fresca. He tirado Q ahora. Vale, yo voy por la puerta de atrás, ¿eh? Por la otra que decir, por la segunda. ¿No queda? Está arriba, ¿eh, uno? Se pegan dos parties. Estaba buscando por dentro, tío. Eh, pues yo estoy dentro, ¿eh? Vale. ¡Ay, aquí me ha entrado uno! Cracket, muerto, el de dentro. Vale, aquí tengo dos muy lows, ¿eh? Arriba. Voy. Entra, entra, entra. Le subimos ahora. Cúrate lo que sea. Tiro mi Q. ¡Hostia, entra uno, eh! ¡Hostia, se lo muerta! ¿Los dos? ¡No! Pancelo, vale. Remata a ese. Vamos a por allá, tío. Abro, abro, abro. ¿No lo veo? No lo veo, pero está por aquí, ¿eh? ¿Por qué no lo veo con el digital? Tenía la tía delante, yo con el digital, y no la veía. El digital a veces es XD, ¿eh? Ah, no, el digital. Sí, sí. Rolea mucho. El digital, la mitad es... Sí, lo he pillado, lo primero que he hecho. Mira, tienes extended para la gravina, ¿eh? Muy malo. O sea, para la R99. Pues llevo... Voy a R400. Dejo una ampliada de energía. ¿Y un Fenix? Me vale. ¿Qué tiro? Vale, voy a ir preparando el salto con el coche y nos vamos volando. ¿En qué te parece el plan? Vale. Ok, aquí no sé si podré. Creo que sí. Ahora vengo. A ver si podemos, gente. Lo voy a dejar así preparado. Así. Así. Preparadito. Está preparadito, gente. Vale. ¿Estamos ready? ¿Te falta algo, máquina? Me faltaban balitas. Voy para allá. No sé si va a salir a la primera, ¿eh? Si sale a la primera, increíble, la verdad. No. ¡No! ¡Qué troleada! ¡Ay, la troleada del Giri! Ahora tenemos que esperar a que se acabe. Vaya troll. Vale, así no ha salido. Vamos a probar desde este lateral. Vamos a ir a ir, hombre. Vamos a ir a ir. Ahora, si no... O quizás no. ¡Joder, que pare! No, no. No hay duda. Está ples. A ver. La cosa es que tengo que pillarla. ¡Ay! Qué no hay manera, ¿eh? De pillarla. Puede que... A ver si lo pillamos desde este lado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! No, pero la zona está para allí. No, no lo vamos, ¿no? Vale, vale. ¿Puedes tirar el turbo? Sí, lo he tirado, lo he tirado ya. Ah, vale, vale. Lo he tirado, lo he tirado. Let's go. Es que se hace locura. ¡Volando! Es una locura. Lo malo es que la zona estaba para el otro lado, pero... ¿Cómo voy del jump at? Espera. Voy a mirarla un segundo. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Vamos a por otra cápsula. Subid, subid. Vamos a buscar otra. A ver. Una que sea más fácil, ¿sabes? Mira, esta. Esta creo que es perfecta, ¿eh? Buah, esta es perfecta, tú. Pero perfecta. Creo que si lo pongo así... ¡Hostias! Perdón. Sorry. Me ha mandado a volar al guiri. ¿Te monto? Sí, sí, sí. Montalos. Vale, esta está looteando. Que looteo un poquito. Vale, estamos. A ver si desde aquí se puede. Vale, no. Desde aquí no. Y si vamos, a ver... Vale, sí. Podemos hacerlo así. No, la he cagado, ¿eh? Yo creo que desde este lado... A ver, a ver, ¿eh? Se puede, se puede. Se están pegando por allá. A ver si salimos volando. Vale, a ver. Vamos a intentarlo. No hay manera, tío. A ver si desde aquí... ¡Ay! Sube. Sube, coche. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Te quiero ir a Mateo en primera persona. Nada, no hay manera, tío. Vámonos así. Pillamos este high, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Tengo que aprender a hacerlo mejor, tío. Yo es que no sé ni cómo se hace, o sea que... No, el tío es loba aquí delante. Ciro Q. Ahí veo uno. En blanco. Ahí dos, por lo menos. Otra curso. Lo he fallado, todo. Se queman varios, ¿eh? Vale. Uno solo, no sé, pero se queman. Pongo jump pad. Están detrás de estas cajas. Estas cajas. Por lo menos uno. Me como mi propia mierda. Yo soy un crack. Cracket, noqueado. Buena, muerto uno. Por la derecha se atacó a otro, sí, NP. Uno ha vuelto a la ulti. Están aquí detrás con la ulti. Otro no. Me noqueado, te sin. Que flipas. Ha vuelto a la ulti. Buenísimo. Vale, muerta, voy contigo. Me he pegado a otra parte, ¿eh? Con la espalda. Sí, 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 por eso. Pero creo que desde lejos, ¿verdad? Sí. Con triple take. Sí, sí, triple take. Podemos pillar su ulti, ¿eh? Vale, la pillo. ¡Ay, desapareció! Sale eco rojo. ¿No lo queréis? Yo me estoy poniendo bien. Ya lo he pillado. Han tirado ulti, ¿eh? Nos quieren robar el loot. El compi tiene que tirar, tiene que pillar Evo. Take de Evo. Horizon. Nice. Si no lo pilla, estamos vendidos. Bueno, vendidos no, pero... Vale, me curo que lo que me falta es que me he empanado. Vale, tranqui. Mira, Evo. Mira, un medkit. Acabo de pillar. Vale. Aquí hay otro. De hecho, me voy a pillar la por tres. Mira que no suelo jugar la carabina, pero voy a probar. Nuestro compi se va, dice adiós. Estoy para allá. ¿Quién nos pegaba? No lo sé, pero se ha pirado, ¿eh? ¿Encima de la casa? No, ese gliri. Pues no sé, se han pirado. Mira como por la derecha, ¿no? En plan por allí. Sí, pero luego se han acercado, o sea... Ah, es verdad, es verdad. Mira. Mira, se pegan abajo, ¿no? Sí, tiene pinta. Salto, ¿eh? Aquí han pasado hace nada. Están por aquí. Tiro culos, vamos a ver, ¿eh? Vale. ¿Vale? Le he dado un par de balas. Es un caustic, ¿eh? Tiro shuriken. Vale. Se está poniendo mierdas. Me tiran shurikens. Claro. Uno viene. Muy tocado. Buena. Disparo más. ¡Qué mierda! ¡Mira! ¡Muerdos! ¡Muay, buena! GG's, boys. Vale, pesaditos. Mira el turbocharger ahora. Pues me lo pillo, gente. Turbocharger. Venga, vamos. Para una vez que lo veo, hay que jugarlo. Hay que pillarlo. Sí, tío. No puede ser. Ligeras. Yo ligeras y por 420, ¿eh? Y hay más por aquí. Sí, sí, sí. No, ya, pilla, pilla. Es que me había dejado sin querer. No sé si he escuchado pasos. Me gusta mucho la carabina con la par 3, ¿eh? Sí, tío. Está bastante guay. Hostias. Y en este mapa es la... Si te vienen muy de cerca, te marean un poco. Ya, eso sí. Pero bueno. Para eso llevo la R99. Me tiro mi ulti y os voy diciendo a ver si veo gente. Mira, sí, sí. Están ahí. Le he dado 30. Vale. Creo que es una sola. Vale, ¿no? No, son tres. Son tres. He visto tres cabezas. Tengo jumpa, tío, ¿eh? Peña Horizon. Ah, vale, vale. Claro que tú eres off-team, coño. Sí. Vamos a flanquearles un poquito. Vale. ¿Salta la lifeline ahí? Sería lo suyo matar a la lifeline, ¿eh? No me van las putas a veces. Vale, la Grave Cracker. Estiro Q. Ahí uno abajo, ¿eh? ¿Vale? ¿Es la lifeline la que está abajo? Ah, no. La lifeline ahí. Cracker. No veo la lifeline, tío. No sé dónde estoy. Lo va. Cracker también. Me curo, ¿eh? Me curo, me curo. Que tengo el chaleco rojo. ¿Buenísimo? Vale, el último está aquí dentro. La lifeline, la última. Sí, están los dos cracks. Buena. Vale, muerta, muerta, muerta. Vale. He ido con el guinte y digo, no veo a nadie. No sé qué está pasando. Yo me he puesto en esa piedra, con la por tres y chilling, ¿sabes? Tenía un head glitch ahí. Sí, sí, me estoy enamorando de la por tres. ¿Quieres que hagan lo de la cápsula? Ahora que llegan dos parties. Yo creo que ya no, ¿eh? Nos vamos a ir a la zona mala. Perfecto. Yo creo. Sí, sí. El salto, ¿eh? Vámonos. Esto sí que lo vamos a pillar. Venga. A volar. ¿Ya que podemos? A volar. Verás tú. Espera, ¿pero dónde vamos? Verás tú. Por aquí tenemos que ir. Nah, entonces no le voy a dar el turbo mejor. ¡Ey, se pega de izquierda! Vale, pues ya está. Están todos aquí. Vale. Pues aquí frenamos. Sí, sí, sí. Vale, en esa puerta, sí, lo he visto. Os tiro Q. Un tío solo. ¿Pongo jumpa y subimos al tejado? Vale. ¡Hostias! ¡Hostias! Te lo he puesto demasiado cerca, creo. No, me he observado, pero... Ah, vaya ahí. Otra parte de ahí, sí. Y creo que hay un revenant, ¿eh? Vale. Lo voy a ir por ahí. Por dentro yo era un tío solo, creo. Creo que está aquí delante mío. Sí. Ahí, bastante low. ¡Hostias! Yo me he quedado aquí entre estos dos, ¿eh? O tres. ¡Hostias! Este está en esta parte. ¿Lo tenéis? Estoy persiguiéndolo. Vale, estos son tres. Están campeando la casa. Míralo. ¿Están muerta? Muy mal nefandaria. Buena, tíos. Los otros tres están aquí dentro, ¿eh? Si tenéis granadas es buen momento para coger... ¿Sí? ...y fundirlos. Venga. Tiene un fuego. Están ahí dentro los tres, ¿eh? Vale, me curo. Les tengo toda la altura, ¿eh? A ver, veáis. Vale. ¡Madre mía, tú! No te he dicho yo que... Es una buena ulti, ¿no? Uy, pero que se me ha parado la cápsula, ¿eh? Si les abro la puerta, a lo mejor salen. Le meto piña dentro. ¡Hijos de satán! Me ha tirado ulti a este lado, ¿eh? ¡Madre, madre, madre! Se lió. ¡Hostias! Yo no podía entrar por el otro lado, tío. Ya, ya, aquí está la cápsula. ¿Estás reviviendo? Son dos. You can. ¿Uno menos? Ay, que está reviviendo la lifeline. La madre que parió. ¡Entre, enter, enter! Buena, ya está. ¡Apuño! ¡No, y para quitarme la kill se ha esperado! ¡Se ha esperado para quitarme la kill! ¡Gitito! ¡Qué buenas! O sea, se ha puesto la cápsula y claro, no podéis pasar. Claro, y la ulti, ¿sabes? Bien, ni tan mal, ni tan mal. Oye, me está gustando, sin duda, la x3 es la mejor mirilla para este mapa.